¡Hola! ¿Qué tal? Les traigo la canción de Entra en mi vida de Sin Bandera. Y bueno, este es un clásico y a lo mejor ya se lo saben, pero aquí traigo la versión más detallada todavía que la anterior versión. Y antes de que, si eres nuevo viendo este video y te ayuda demasiado, pues suscríbete y pon la campanita porque subo videos frecuentemente. Y también los invito al grupo de WhatsApp, que lo dejaré abajo en la descripción el link. Que la verdad está muy bien la idea, interactuamos, compartimos temas y así. En este caso me voy a enfocar en las canciones viejas que subí hace mucho tiempo y las voy a mejorar. Entonces, vamos a hacer la introducción, que ya la mayoría se la ha de saber, pero aquí a lo mejor hasta mejoran algunas cosas. Bueno, para empezar vamos a tocar Do y vamos a estar tocando Fa. ¿Ok? Entonces vamos a arpegiar. Ok, ahí acabamos y hacemos lo siguiente. Y aquí, básicamente, estamos tocando Sol, pero lo vamos a tocar primero así y terminamos aquí, en Re. ¿Ok? Entonces sería... Ok, esa sería la primera parte. Segunda. Tocamos Fa Max 7, arpegiamos La menor. Y terminamos aquí. Ok. Al igual como hicimos anteriormente con Sol, vamos a hacerlo con La menor. Y terminamos tocando La. Y otra vez arpegiamos. Do. Y ahí terminamos. No tocamos esta nota, nada más ahí terminamos. ¿Ok? Ahí, ahí, ahí mero. Ahí terminamos. Y haremos lo siguiente. Y ahora hacemos el menor. Fa menor. ¿Ok? Todo es. Tocamos aquí en la mano izquierda, Re menor, arpegiado, Mi menor, y Fa menor. Y rematamos. Y comenzamos con el verso. Buenas noches. Mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Sin tocarme, sin hablarme, algo dentro se incendió. En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba de reloj. Ok. En la parte, vamos a comenzar con Do. Lo vamos a tocar así. Buenas noches. ¿Ok? Mucho gusto, eras una chica más. Ahí nos adornamos. Y regresamos a Do. El adorno de Fa lo vamos a hacer así. Y regresamos a Do. ¿Ok? Entonces, con una sola nota sería así. Y ahí entraríamos a Do. Entonces, este Do no lo vamos a soltar para nada y vamos a tocar las notas que les acabé de mostrar. Ok. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Y ahí vamos a adornar otra vez. Ya eras alguien especial. Y caemos en Re menor. ¿Ok? Especial. Y adornamos. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. Y ahí adornamos otra vez. Aquí entramos en Re menor. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. El adorno de aquí, de Mi menor, es el siguiente. Ok. Vamos a, con una sola nota sería así. Y, como lo hicimos anteriormente, sin tocar este Mi, sin soltarlo, vamos a hacerlo así. ¿Ok? En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba de reloj. ¿Ok? Aquí nos mantenemos en Re. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba de reloj. Tocamos Re menor con Sol. Y me olvidaba de reloj. Y nos adornamos. ¿Ok? Y volvemos. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. Ahí en esa parte. Estos días. Do. A tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Ok, aquí caemos en Fa. ¿Ok? Y adornamos así de esta forma. ¿Ok? Y caemos en Re menor. Siento algo. Aquí cayendo en Re menor. Siento algo. Tocamos Re. Y después tocamos Mi. Siento algo. Tan profundo que no tiene explicación. Aquí arpegiamos. Mi menor max 7. Que no tiene explicación. Ok, y volvemos a adornar. Que no tiene explicación. Ok, el adorno lo vamos a iniciar aquí. Después. Para caer otra vez en Re menor. Ok. Que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Ok. No hay razón ni lógica. Esta ya la habíamos visto. En mi corazón. Sol. Ok. Ok. Aquí hacemos Sol. Y tocamos Re. Y volvemos a Sol. Ok. Entra en mi vida. Y empezaríamos con el coro. En mi corazón. Entra en mi vida. Do. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas. Entra en mi vida. Yo te lo ruego. Te comencé por extrañar. Pero empecé a necesitarte ruego. Ok. En el coro vamos a iniciar con Do. Entra en mi vida. Te abro la puerta. Y vamos a tocar Mi de paso. Mi menor. Te abro la puerta. La menor. Sé que en tus brazos. Ah, no. Perdón. Ahí. Aquí. Te abro la puerta. A ver. Otra vez. Otra vez. Ahí. Perdón. Mira. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos. Aquí vamos a tocar Re menor. Ya no habrá noches desiertas. Repetimos. Entra en mi. Aquí. Entra en mi. Vamos a tocar Si. De bajeo. Mi vida. Yo te lo... Otra vez Mi de paso. Ruego. Tocamos Do de paso. Te comencé por extrañar. Aquí Re menor. Y vamos subiendo. Te comencé por extrañar. Mi menor. Pero empecé a necesitar. Fa. Citar. Sol. Y después te ruego. Aquí vamos a hacer una pequeña mediación. Pero no vamos a hacer la introducción tal cual. Este. Simplemente vamos a estar tocando. Primero el acorde. Y después bajamos. Nada más así. Ustedes se van a dar cuenta. Lo van a escuchar. Así nada más hace. Ok. Y tocamos Fa. 7. Y. Rematamos ahí. Y hasta ahí. Llegamos. Y no hacemos nada más. Ok. Entonces sería. Tocamos Do. Fa menor. Rematamos. Y adornamos rápidamente. Ok. Como diciendo. Te lo ruego. Volvemos a. 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 Do. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Terminando ahí. El bajo va a ser Do. Y nosotros vamos a hacer así. Para regresar al verso. Hacemos el adorno que ya habíamos visto. Ok. Y volvemos al verso. Buenas noches. Mucho gusto. Ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos. No puedo volver atrás. No puedo volver atrás. Tú me hablaste. Tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Ok. Ok. Básicamente volvemos a Do. Buenas noches. Mucho gusto. Ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos. Esto ya lo habíamos visto. Después de este tiempo juntos. No puedo volver atrás. Más. Ok. Aquí adornamos otra vez. Ya lo habíamos visto anteriormente. Acabemos en Re menor. Aquí en Re menor vamos a estar adornando de esta forma. Ok. Caemos en Re menor. Y con una sola nota sería así. Ok. Bajamos de Fa a Mi. Fa a Mi. Ok. Pero lo vamos a hacer así. Sin soltar el La. Entonces sería. Tú me hablaste. Me tocaste y te volviste mi ilusión. Aquí vamos pasando a Mi menor. Vamos a adornar de esta forma. Ok. Ahí va otra vez. Volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Ok. Aquí hacemos lo mismo. Adornamos igual. De mi corazón. Sol. Entra en mi vida. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida. Yo te lo ruego. Te comencé por extrañar. Pero empecé a necesitarte ruego. Ok. Si se dan cuenta el coro es el mismo o los mismos acordes. Y ahora. Te comencé por extrañar. Pero empecé a necesitarte ruego. Fa. Entra en mis horas. Sálvame ahora. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Y ahí ya subimos. Entonces. Ahí en esa parte vamos a empezar. Entre mis horas. Fa. Sálvame ahora. Abre tus brazos. Abre tus. Ay perdón. Ahí va. Ahí va. Ok. Cuénse por extrañar. Pero empecé a necesitar. Te ruego. Entra en mis horas. Ok. Empezamos en fa. Entre mis horas. Do. Sálvame ahora. Ok. aquí rematamos en mi menor pasamos de mi menor a fa nos quedamos ahí y después la menor ok ahí abre tus brazos la menor sol con bajo en si y déjame ok aquí tocamos así sol y tocamos la mayor entra en mi vida tengo una puerta sé que en tus brazos ya la noche se sientas entre en mi vida yo te denombre yo te ruego yo comencé por extrañar pero empecé a necesitar te ruego comencé por extrañar te ruego ok básicamente cuando subimos de tono pasamos a re mayor entro en mi vida entro en mi vida te abro la puerta ok re mayor te abro la la mayor con bajo en do sostenido la puerta sé que en tus sé que en tus brazos aquí tocamos re mayor pasamos a mi menor pasamos a mi menor frases ya no habrá noches desiertas la mayor ok entra en mi vida ok la mayor entra en mi vida bajo y aquí si menor y después te comencé por extrañar aquí vamos a subir subiendo mi menor re mayor con bajo fa sostenido pero empecé sol necesita la mayor ok y hacemos la introducción te ruego ok voy a hacer la introducción lento para que vean como es esa parte si menor arpegiamos el si menor y ok y así sucesivamente ok hasta llegar en lo que estamos haciendo la introducción ellos están cantando y aquí ahí terminamos y después y aquí como lo habíamos hecho anteriormente subimos tocamos re mayor y después sol menor después tocamos así y ellos dicen te ruego aquí como diciendo te ruego en re mayor ok ahí va otra vez esa parte perdón perdón ahí te comencé por extrañar pero empecé a necesitar te ruego y bueno espero que les hayan aclarado algunas dudas de la versión anterior y hayan mejorado muchas cosas nos vemos hasta el próximo video de la versión anterior